Quisqueya En manos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando un médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y artista es tu cielo de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hombres morena regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten y el traseros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Vamos a comenzar Pa, 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 pa Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Aprendo en Casa Preservando la Salud Este es tu espacio no solo para aprender sino para divertirte Una vez más estamos muy felices y contentas al saber que ustedes están en sus hogares Esperando en casita sentados de este programa Así que si están listos y listas vamos a dar inicio a esta gran aventura El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y ver en la mejor Vuelve en la clase, jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba A la clase que ya es hora El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a contar Con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y ver en la mejor Porque mi mente atrás Y jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte Llena de huesitos Queridas familias y maestras En el día de hoy continuamos trabajando Con la semana número 2 Por eso tenemos un día lleno De muchas actividades interesantes y divertidas Para la actividad número 5 Nuevas palabras Donde observaremos sílabas Y daremos palmadas por cada sílaba Continuaremos dando palmadas Para identificar cuántas sílabas hay Y observaremos sílabas con más letras Y pónganse cómodos Porque este aprendizaje no se detiene Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténernos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Te debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Queridas familias, maestras Seguiremos trabajando juntos Como el gran equipo que somos Hoy realizaremos varias actividades interesantes Seguiremos trabajando la semana 2 del cuadernillo 4 Actividad 5 Nuevas palabras Aquí realizaremos la tarea 1 Observo sílabas de más de 2 letras Que se encuentra en la página número 20 Tarea 2 Otras palabras con más sílabas Que se encuentra en la página número 21 Tarea 3 Las sílabas con más letras Que se encuentra en la misma página Página número 21 Aquí en estas actividades Identificaremos Cuántas palmadas damos por cada sílabas Los recursos que vamos a utilizar Para todas estas actividades son Plan mensual Imágenes impresas Palabras claves Marcador Papelógrafo Diferentes tipos de objeto para contar Banda numérica Y listos Así que niños y niñas Vayan a buscar Cada uno de esos materiales Que tengan disponibles en casa Porque aquí los espero Mi consejo del día De su directora Elvira Jugar es una buena forma de aprender También de divertirnos Pero recuerden Siempre, siempre Recoger sus juguetes Si juegas con un amiguito También debes de ayudar Para dejar todo en orden Otra cosa Si tienes tus juguetes Y ves otro de tus amiguitos Que no tiene Invítalo a jugar Compartir También es una manera de aprender Hasta la próxima Hasta la próxima Seguimos aquí Aprendiendo cosas nuevas Queridas familias Maestras Seguimos trabajando la actividad 5 Palabras nuevas Tarea 1 Observo sílabas de más de dos letras Vamos a ver si recuerdan Cosechar 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 Ahora lo recuerdas Sí Muy bien Cosechar Y esta Empacar Ahora sí Ahora sí Muy bien Cuidar Cuidar Sí Ah, cuidar Muy bien Sembrar Sembrar ¿La recuerdas? ¿La recuerdas? Sí Sí Muy bien Voy a tomar Esta palabra Sembrar Y la vamos a formar Encima de la mesa Con sílabas Niños y niñas Busquen sus tarjetas de sílabas Para que juntos Con la profe Carmen Y conmigo Formemos la palabra Sembrar Muy bien Niños y niñas Atentos ¿Cuántas palmadas doy por cada sílaba de la palabra sembrar? Pongan mucha atención Sembrar ¿Cuántas sílabas tiene la palabra sembrar? Vamos a contarla ¿Me ayudan? Sembrar Tiene dos sílabas Una Y dos Muy bien Ahora miren la primera sílaba de la palabra sembrar Recuerden Aquí dice sembrar Y la primera sílaba es Sem 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 ¿Cuántas letras tiene la sílaba sem? Vamos a contar Sembrar Dos Tres Muy bien Tiene tres letras Contemos nueva vez Uno Dos Tres Ahora observemos la segunda sílaba Recuerdan Sem Brar Esta es la segunda sílaba de la palabra sembrar Sembrar Brar ¿Cuántas letras tiene esta sílaba? Vamos a contar ¿Están listos? Uno Dos Tres Cuatro Contemos otra vez Uno Dos Tres Cuatro Sembrar La primera sílaba es sem Y la segunda sílaba es brar Sembrar Muy bien niños y niñas Profe Raita ¿Qué te parece ahora? Si utilizamos estas palabras y en vez de dar palmadas lo hacemos dando saltos ¡Si! ¡Qué buena idea! Niños y niñas pónganse de pie si están sentados Vamos a mover esto para acá y vamos a utilizar una palabra y ustedes niños y niñas en casa en vez de dar palmadas van a dar saltos Conmigo Observen Vamos a utilizar la palabra cuidar ¿Cuántos saltos da la propia Raisa cuando decimos la palabra cuidar? Atentos Perdón son saltos Cuid Dar ¿Cuántos saltos dio la profesora Raisa? Vamos a contar Cuid Dar Dos saltos Dos saltos Muy bien La palabra cuidar tiene dos sílabas Cuid Está aquí Cuid Y la segunda sílaba Dar Tiene dos sílabas ¿Cuántas letras tiene la palabra cuidar? Vamos a contarla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Profe Raisa Tiene La palabra cuidar tiene seis letras Y si ponemos la mano aquí podríamos contar las sílabas Sí Me ayudan a ver cuántas sílabas tiene la palabra cuidar y cuántas letras tiene cada sílaba de la palabra cuidar ¿Qué tal si la subrayamos, profe Carmen? Pues vamos a subrayarla entonces Sí Vamos a buscar Una idea, ¿verdad? Excelente Vamos a buscar un marcador ¿Quieres subrayarla tú, por favor? Vamos a subrayar la primera sílaba de la palabra cuidar Entonces, cuí Entonces, cuí Muy bien Entonces, profe Raisa, vamos a contar la primera sílaba ¿Están listos? Sí Uno Dos Tres La primera sílaba tiene tres letras Muy bien Vamos ahora a observar cuántas letras tiene la segunda sílaba de la palabra cuidar Entonces, la profe subrayó la primera y esta es dar la segunda sílaba Vamos a contar Uno Dos Tres Igual Tienen la misma cantidad de letras Cuí tiene tres letras Y dar tiene tres letras Ambas sílabas tienen la misma cantidad de letras Sí, recuerden niños y niñas que las sílabas tienen sonidos diferentes y se forman por más de dos letras Así es, profe Raisa Ahora continuemos dando saltos con la palabra Voy a mover esta para acá Ayúdenme Empacar Empacar Niños y niñas, ¿cuántos saltos da la profe Raisa cuando digo la palabra empacar? Atentos Ay, profe Carmen, pero yo quiero que los niños me acompañen Ah, pues invítalos Muy bien Vamos a dar salto por cada sílaba que menciona la profe Carmen ¿Listos? ¿Listos? Sí Muy bien Muy bien Empacar ¿Cuántos saltos dio la profe Raisa? Ellos no vieron Sí Vamos a volver a ver Vamos a hacerlo de nuevo Muy bien Muy bien ¿Listos? La primera sílaba de la palabra empacar Empacar ¿Qué es? En En ¿Cuántas letras tiene la primera sílaba? Vamos a contar Vamos a contar Uno Dos Excelente La primera sílaba de la palabra empacar tiene dos letras Ahora observemos la segunda sílaba Recuerden que la primera es EN La segunda es PA 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 Profe Raisa Subraya la segunda sílaba Excelente La primera es EN Y la segunda es PA ¿Cuántas letras tiene la segunda sílaba? Vamos a contar Uno Dos Tuviste profe Raisa Sí La primera sílaba tenía ¿Recuerdan? ¿Cuántas letras? Una Dos Y la segunda sílaba tiene Un Dos Vamos a ver ¿Cuántas letras tiene la tercera sílaba? ¿Están listos? Sí Ayúdenme a contar La tercera sílaba es CAR CAR Y tiene Uno Dos Tres letras Profe Raisa La primera sílaba tiene dos letras La segunda sílaba también tiene dos letras Pero la tercera sílaba ¿Observaron? No tiene la misma cantidad de letras No Tiene tres letras Muy bien Excelente profe Raisa Solo nos queda esta palabra para continuar dando saltos ¿Preparados? ¿Y preparadas? Ya la profe está lista La palabra es cosechar cosechar ¿Cuántos saltos da la profe Raisa cuando digo cosechar? ¿Cosechar? ¿Listos? ¿Lista? ¿Lista? Lista ¿Cosechar? ¿Cuántos saltos dio la profe Raisa? ¿Cuántos saltos dio la profe Raisa? Vamos a contar ¿Están listos? ¿Cosechar? 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 La palabra cosechar tiene tres sílabas Muy bien Vamos ahora a observar la primera sílaba de la palabra cosechar ¿Qué es? Co 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 Muy bien ¿Cuántas sílabas, cuántas letras tiene esta primera sílaba? ¿Me ayudan a contar? Sí Uno Y dos ¡Excelente! La primera sílaba tiene dos letras Observemos ahora la segunda sílaba La primera es co y la segunda es fe ¿Cuántas letras tiene la segunda sílaba? Contemos Uno Dos Y la tercera sílaba ¿Cuántas letras tiene? ¿Cuántas letras tiene? Pregúntale al adulto que te acompaña en casa y cuéntenlas juntos ¡Sí! 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 ¿Ya observaste? ¡Sí! ¿Ya la contaron? ¡Sí! Muy bien Ahora, ayúdennos a contar para ver cuántas letras tiene la tercera sílaba Uno Recuerden que la tercera sílaba es char 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 Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro La tercera sílaba Proferraiza tiene cuatro letras ¡Muy bien! Niños y niñas En una hoja en blanco escriban su nombre como puedan y con el adulto que les acompañan den saltos o palmadas y escuchen la cantidad de sílabas que mencionan escriban el número como puedan así como lo hicimos con cuidar y además cuenten cuántas letras tiene cada sílabas así que ya lo saben practiquen esta actividad con el adulto que les acompaña ¡Qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice ¡Firulao! ¡Tienes que alimentarte bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar! ¡Y vamos a cantar! Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio a ser más rápido que un rayo ¡No! ¡A mí me encanta merendar! ¡Mmm! ¡Guineíto! ¡Galletica! ¡Ay! 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 ¡Qué pero qué hambre tengo! Y me la como todita toda, toda todita me encanta mi me guiendita mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno sí, me gusta el gineito ¡Sí, mucho! ¡Ay! ¡Pero nada! ¡Es como rico huesito! Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar Qué rico Y lávensele hermanitos antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay Es momento de estirar un poco el cuerpo Porque volvemos en breve Ya regresamos Vamos para continuar con esta aventura Familias, seguimos trabajando en la actividad número 5 Tarea 2 Otras palabras con sílabas de más de dos letras Que se encuentran en la página 21 de tu cuadernillo número 4 Vamos a observar nuevamente estas palabras que las vimos en la actividad anterior Las palabras claves Muy bien Cuidar Empacar Cosechar Vamos a ver cuántas palmadas damos por cada sílaba Mientras la profe Carmen lo va separando y escribiendo ¿Le parece bien? ¿Podemos cambiar por sacarle? Claro ¿Están listos y listas? Bien Vamos a dar palmadas por cada sílaba mencionada Y yo la voy a ir escribiendo Iniciamos con la palabra cuidar 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 Vamos a ver Cuidar 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 Vamos a escribir la sílaba dar Muy bien ¿Cuántas palmadas dimos por cada sílaba? Otra vez Cuidar Dos palmadas Muy bien La palabra cuidar tiene una, dos, dos sílabas Muy bien La primera sílaba, cui ¿Recuerdan cuántas letras tiene? Contemos nuevamente Uno, dos, tres Tres letras tiene la sílaba cui La segunda sílaba, dar ¿Recuerdan cuántas letras tiene? Contemos Uno, dos, tres Tres letras Muy bien Ambas sílabas tienen tres letras Ahora vamos a dividir en sílabas la palabra empacar ¿Cuántas palmadas damos por cada sílabas? Bien En Recuerda Mientras la profe Carmen va escribiendo Muy bien Voy a escribir En Primero voy a escribir la E Y luego voy a escribir la M Muy bien Continuamos M Pa 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 Primero la P Luego la A Pa Muy bien Car Car La C La C La A Y la L Muy bien Vamos a dar palmadas otra vez ¿Cuántas palmadas damos por cada sílabas? Empacar Más al paso Otra vez Muy bien Empacar Excelente Nuevamente Empacar Muy bien ¿Cuántas palmadas dimos? Tres Muy bien Eso quiere decir que la palabra empacar Me permite profe Carmen Tiene tres sílabas Uno Dos Tres Empacar ¿Recuerdan cuántas letras tiene cada sílabas? La primera sílaba es Contemos sus letras Uno Dos Muy bien Dos letras tiene la primera sílaba La segunda sílaba Contemos nuevamente sus letras Uno Dos Muy bien La segunda sílaba que es Pa Tiene dos letras Y la última sílaba que es Car Contemos sus letras nuevamente Uno Dos Tres Tres letras Muy bien Continuemos con la palabra cosechar ¿Cuántas palmadas damos por cada sílaba? ¿Están listos y listas? Sí Muy bien Mientras la profe Carmen lo va escribiendo Co Voy a escribir La C Luego la O Co Muy bien Ya la profe Carmen escribió Co Sigue C C Voy a escribir la S Y luego la E C Muy bien Y sigue Char Char Primero la C Luego la H La A Y finalizamos con la E Muy bien Muy bien Char Escuchemos nuevamente cuántas palmadas damos por cada sílaba Co Se Char Otra vez Co Se Char ¿Cuántas palmadas dimos? Muy bien Tres Co Se Char Vamos a recordar nuevamente cuántas letras tiene cada sílaba La primera sílaba es Co Contemos nuevamente sus letras Uno Dos Muy bien Dos letras tiene la primera sílaba que es Co Muy bien La segunda sílaba Se Tiene Uno Dos Dos letras Y la última sílaba tiene Que es Char Tiene Uno Dos Tres Cuatro letras Muy bien Muy bien Niños y niñas ¿Qué les parece si ahora lo hacemos de manera diferente? Sí Yo digo la palabra y ustedes desde sus casas van a dar las palmadas Pongan mucha atención La primera palabra es Cuidar Yo voy a decir la palabra Cuidar y ustedes en casa van a dar las palmadas ¿Están listos? Profe Raisa no de palmadas es los niños ¿Están listos? Uno Dos Tres Cu Cuidar Cuidar Otra vez Muy bien Cuidar Excelente Vamos ahora con la palabra empacar Pongan mucha atención ¿Están listos? Sí Empacar 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 Otra vez Empacar Muy bien Y para finalizar con la palabra cosechar La palabra cosechar ¿Están listos? Sí ¿Preparados? Co Co Se Char Otra vez Co Se Char Excelente niños y niñas Ahora con el adulto que te acompaña en casa realiza esta actividad Familias, maestras, aprovechen este espacio para que tomen un pequeño descanso pero ya volvemos Ya estamos aquí ¡Qué bueno! ¡Empecemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Pues hoy vamos a hablar de la identidad ¿Cuál es la identidad? ¿Sabemos qué es la identidad? ¡Claro que lo sabemos! La identidad es, por ejemplo Esas huellitas que tenemos en nuestras manos cuando las miramos Eso es un sello de nuestra identidad Pero Pero Nuestra identidad también es Que uno sea gordo Que otro sea flaco Y que otro sea alto Y otro quizá más flaco Todos Todos somos diferentes Y eso Eso se llama identidad Y también Hay música que tiene su identidad propia El merengue Tiene su identidad La bachata La bachata También tiene su identidad Pero Lo importante Sobre todo Es La identidad de las personas Sí La identidad La identidad Eso Hace Que todos seamos Únicos Y Diferentes Se lo digo yo ¡Firulay! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya volvemos Otro día Con otra Otro consejo Igual Hoy fue la identidad ¿Qué será mañana? ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Bye! Seguimos repasando Las sílabas Queridas familias Maestras Continuamos trabajando La actividad Cinco Tarea tres Las sílabas Con más letras Que se encuentran En la página Número veintiuno Aquí tenemos La palabra Cuidar Empacar Cosechar Niños y niñas ¿Me ayudan a formar Este rompecabezas Y colocarlo Donde corresponde? Sí ¡Claro! Muy bien Empecemos Por esta ¡Ay! Pero mira Profe Carmen ¡Muy bien! ¡Wow! Este estuvo Muy fácil Bastante ¿Y qué están haciendo ¿Y qué están haciendo ahí? En esta imagen ¿Qué están haciendo? Están cuidando Las plantas Muy bien Sí ¿Y dónde la vamos a colocar? ¿En cuidar? ¿Empacar o cosechar? Muy bien Muy bien ¡Excelente! Seguimos formando Muy bien Esta ¿Cómo esta? No No Porque ahí no hay tomate Profe Carmen Yo creo que es esta Esta ahí No, no, no No tiene la misma forma Ah, tiene que ser esta Pero no No encaja Así Tampoco Ah Así Ahora sí Muy bien Muy bien ¿Y aquí qué están haciendo? Están empacando O cosechando Empacando Muy bien Empacar Excelente Y ya nos queda una La última Será Qué complicado está A ver Creo que Espera, espera Creo que es así No Ah, así Observa bien Ah, ya Sí Observa bien Profe Es Muy bien Ahora sí Y entonces esta No, es que Esa no va ahí ¿Así? No Aquí A ver ¿Cómo será? Es así Ahora sí Ahora sí Muy bien Ahora sí Muy bien Y esta Corresponde ¿Qué están haciendo aquí? Cosechando Muy bien Y vamos a colocarla aquí En cosechar Buen trabajo Excelente trabajo Niños y niñas Gracias por ayudarnos Desde casa Ustedes recuerdan muy bien Estas palabras Sí ¿Verdad que sí? Yo sé que sí ¿Recuerdan esta? Sí Y esta Y esta Sí Excelente Cuidar Empacar Cosechar Y recuerdan cuando Aplaudimos Para saber cuántas sílabas Tiene cada palabra Sí Lo recuerdan Ahora ayúdennos A escribir Debajo el número ¿Están listos? Sí Soferraiza Pasa para este lado Porque los niños Junto contigo Y conmigo Nos van a ayudar A identificar Cuántas sílabas Tiene cada palabra Y yo voy a escribir El número Muy bien ¿Están listos Niños y niñas? Sí Recuerdan que la palabra Cuidar Vimos Palmadas ¿Verdad? Y que la palabra Cuidar tenía Vamos a ver Cuántas sílabas Tenía la palabra Cuidar Uno Dos Debajo Voy a escribir El número Cuidar Es la primera sílaba Y voy a escribir El número Uno Voy a colocar La imagen Un poquito Para acá Para poder Escribir El número Dar 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 Es la segunda sílaba Y voy a escribir El número dos Muy bien ¿Y recuerdan cuántas sílabas Tiene la palabra Empacar? ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí Empacar tiene Una Dos Tres sílabas Vamos ahora A escribir El número O en este caso Los números La primera sílaba Escribimos el número Uno En la sílaba Pa Es la segunda sílaba Escribiremos El número Dos Y en la última sílaba Escribiremos El número Tres Muy bien Excelente Niños y niñas En la última palabra Vamos a escribir También Muy bien Para saber Cuántas sílabas Tiene ¿Están listos? Vamos a escribir El número Cosechar Es la palabra Y tiene Una Dos Tres sílabas En co Escribimos El número Uno En ce Escribimos El número Dos Char Escribimos El número Tres Muy bien Excelente La palabra Cuidar Tiene Uno Y dos Sílabas La palabra Empacar Tiene Uno Dos Tres Sílabas Y la palabra Cosechar Tiene Uno Dos Y tres Empacar Empacar Y cosechar Tienen la misma Cantidad De sílabas Contemos Nueva vez La palabra Cuidar Tiene Uno Dos Sílabas La palabra Empacar Tiene Uno Dos Tres Sílabas Y la palabra Cosechar Tiene Uno Dos Dos Y tres Sílabas Excelente Niños Y niñas Muy bien Niños Y niñas Recuerden Que las palabras Están formadas Por varias Sílabas Y estas sílabas Tienen más Tienen más De dos Letras Vamos A subrayar Ustedes pueden Colorear Nosotros lo vamos A subrayar Las sílabas Las sílabas Que tienen más De dos Letras Observen Muy bien Escuchen Bien La primera sílaba Tiene Una Dos Y tres Y como tiene más De dos letras La vamos A subrayar Y ustedes La van a colorear La segunda sílaba Tiene Uno Dos Tres Letras También Y la vamos A subrayar En la palabra Empacar La primera sílaba Tiene Dos letras La segunda sílaba Tiene Dos letras Y la tercera sílaba ¿Cuántas letras Tiene? Uno Dos Tres La vamos A subrayar La palabra Cosechar Observen Muy bien La primera sílaba Tiene Uno Dos letras La segunda sílaba Tiene Dos letras También Y la tercera Contemos Uno Dos Tres Y cuatro La vamos A subrayar También Ahora observe Muy bien Solamente Subrayamos Las sílabas Que tienen Más de dos letras Usted en casa Van a realizar Esta actividad Que se encuentra En la actividad Cinco Tarea Tres Con el adulto Que les Acompaña Y nos encontramos En otro lugar Estamos Estamos En la parte superior De la fortaleza Osama Donde se puede apreciar Detrás de mí El puerto De Santo Domingo Es ideal Tanto para visitas Como para tránsito El puerto De Santo Domingo Fue totalmente Renovado Y está destinado A integrar La zona Del puerto Con la zona Colonial De Santo Domingo Para crear Un destino Muy atractivo Para cruceros Yates Y turismo De alto nivel Está ubicado En la costa Surcentral En la desembocadura Del río Osama A muy poquitos pasos De la atractiva Ciudad colonial Tiene dos terminales Turísticas Concebidas Para la recepción De cruceros Una terminal Se llama Don Diego Y la otra San Susi Tiene capacidad Para albergar Grandes cruceros Bacos mercantes Yates turísticos Y veleros modernos Tienen que venir A visitarlo El puerto De Santo Domingo Es momento De recoger Y repasar Cada una De las actividades Que estuvimos realizando En el día de hoy Recuerdan Cuando organizamos Y clasificamos Los objetos Y cuando le devolví Los diez pesos En monedas de peso A la propia Raiza ¿Lo recuerdan? Sí O cuando formamos El rompecabezas ¿Lo recuerdan? Niños y niñas Recuerden realizar Cada una De estas actividades En casa Ordenar su espacio Y guardar Cada uno De esos recursos En el lugar En el lugar que le corresponda Y dos cedidos del COVID El coronavirus A mi casa No entraron El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténnos sanos Es mucho mejor Latando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos Lejitos, lejitos Lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus A mi casa No entrará A lavarse las manos Niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar Las manitas No intercambien Las mascarillas Las mascarillas Son de uso Único para ti Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus A mi casa No entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos Debes a tu amigo Saludar Lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa No entrará Y recuerden Estar en casa No significa Estar encerrado Significa Estar a salvo Recuerden Niños y niñas Que viven de Lavarse las manitos A cada instante Hasta mañana Yo volveré Muy tempranito Aquí estaré Llegó el momento De decir adiós No sin antes Recordarles Que ustedes Tienen una cita Con nosotras Todos los días De lunes a viernes A la misma hora Y por el mismo canal Y recordarles Que siempre Deben hacer Todas las actividades Colocarles su nombre Y guardarlo En la caja de evidencias Si no pudieron ver La programación Recuerdas Que puede Buscarnos A través De la plataforma De YouTube Buscando Ministerio de Educación Grado Preprimario Hasta mañana Yo volveré Muy tempranito Aquí estaré Hasta mañana Hoy fue un día Maravilloso Aprendimos Sin parar Y todos Nos divertimos Pero mañana Habrá más Hoy fue un día Maravilloso Aprendimos Sin parar Y todos Nos divertimos Pero mañana Habrá más Mañana Habrá más Cosas Que aprender Mañana Nos vamos A divertir Mañana Habrá más Cuentos Que estudiar Mañana Habrá más Formas De reír Mañana Habrá más Cosas Que aprender Mañana Nos vamos A divertir Mañana Habrá más Cuentos Que estudiar Mañana Habrá más Formas De reír Mañana Mañana Nos volvemos A encontrar Y todos Juntos Vamos A aprender Porque el día De hoy Que va a subir Pero mañana Hay más Mañana Hay más Entonces Hay que venir Mañana También Hoy me gustó Mucho 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 A Ponle gusto Mañana Nos volvemos A ver Hasta ¡Ajá! 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 Mañana Habrá más Cosas Que aprender Mañana Ya nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana... 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 ¡Axtaga!